Ya regresamos y me acompaña esta mañana Oscar Viramontes, editorista para Antena Informativa, quien damos la bienvenida a Oscar Gretz por acompañarnos. Buenos días Jorge, muy buenos días tengan todos ustedes, pues aquí estamos listos en este jueves, que empieza muy bien, fresco, pero... Aunque esperan temperaturas ya altas. Ya altas para más tarde, efectivamente. Donde las temperaturas no están nada, nada frescas, es en lo que está pasando en Ciudad Juárez, que es este caso de los padres de familia que prostituían a su hija y que era filmada mientras sostiene relaciones sexuales esta niña de tan solo 12 años con adultos para después subirlas a las redes sociales o venderlas a quienes hacen este tipo de videos pornográficos, pues vaya que destapa una situación sumamente compleja y deja, pues ahí abierta un caso que desafortunadamente, pues es similar a muchos, hay que decirlo, en Ciudad Juárez, en el país todavía, estos problemas son una situación que las autoridades no han logrado controlar. Sí, efectivamente, creo que este fenómeno del trata de blancas es antiquísimo y es muy común debido a una serie de factores que tienen que ver muchas veces con el crimen organizado y si nosotros vemos este tipo de fenómenos, se trata de una esclavitud moderna. Enfoca sus actividades, sobre todo en la parte de la explotación sexual, también lo que es el tráfico de órganos, además de otras actividades como trabajos forzados y esto de alguna manera ha lesionado de manera importante en la sociedad, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel local. Fíjate, Jorge, estamos hablando que existen en el mundo cerca de 21 millones de personas que están involucradas en lo que es la trata de blancas, además se genera alrededor de una ganancia de 32 mil millones de dólares anuales por este tipo de delitos que ha trastocado a las diversas sociedades a nivel mundial. En México, debido a su característica de paso desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, se ha convertido en un problema verdaderamente lacerante y difícil y lamentable lo que acabas de decir ahora con el uso de las redes sociales, pues ahí es evidente la parte más aberrante de una pequeña que es utilizada por sus padres para un negocio. Oye, y desafortunadamente esto es una problemática que zonas como Ciudad Juárez, ya no se diga la capital del Estado o otras zonas del interior del país, pero sí, Ciudad Juárez y zonas fronterizas, pues desafortunadamente son el paso de muchas personas que, pues simple y sencillamente se quedan ahí en la zona y después, ante la dificultad económica, son atrapadas por estas redes delincuenciales que las pervierten y terminan este tipo de actividades. Muchas veces empieza ahora con el uso de las redes sociales, se ponen anuncios, es muy común los anuncios donde se pide o se está solicitando jóvenes de determinada característica para tener actividades laborales en determinados lugares, sobre todo en las fronteras, y ahí es cuando son atrapadas por estos delincuentes que las utilizan para efectos de prostitución, también el tráfico de drogas de un lugar a otro. Y esto ha generado un aspecto de preocupación porque a nivel mundial este fenómeno representa, representa el tercer lugar de delitos después del narcotráfico y también el tráfico de armas. Esto nos hace ver, pues, la magnitud de lo que representa, y muchas veces sabemos bien que la autoridad está en contubernio con esto, no estamos hablando de todas las autoridades, pero sí, sí este fenómeno se ha mantenido debido a la capacidad económica, a lo que se genera económicamente de ganancias, y bueno, es un negocio jugoso para muchos delincuentes. Desafortunadamente esto es una realidad, y basta con que usted pase ahí por las calles aledañas, no se diga en zonas de tolerancia, ahí por el Museo Semilla. Usted va por las tardes y va a observar situaciones en este sentido, pues, nada, saludables, una gran cantidad de personas que se prostituyen o en estas zonas, ahí por lo que será la nueva ciudad judicial también, pues, desafortunadamente es algo común a la vista de todos, no se diga de las autoridades, al final de cuentas. En una oportunidad que tuve cuando hice un trabajo periodístico llamado El Diario de Ágata, tuve la oportunidad de platicar con una de las personas que están en la zona, ahí de lo que es el Museo Semilla, la zona roja, y me comentaba cuestiones muy lamentables, donde todavía existen esos llamados padrotes que mantienen el control de muchas personas, prácticamente la vida, las personas están hasta cierto modo hipotecadas por ciertas personas para que tengan la oportunidad de trabajar, pero de alguna manera algunas son explotadas y son únicamente utilizadas para generar dinero en beneficio de otros individuos que están precisamente dentro de grupos delincuenciales. Y bueno, también mencionaba en este sentido la liga, el contubernio que ha existido con algunas autoridades de índole municipal, sobre todo en lo que se refiere a la policía municipal. Desafortunadamente, y esto es un problema que bien se dice, la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, pero la realidad es que cuando se ven casos como el de esta pequeñita, que a los 12 años era prostituida por sus propios padres, nos damos cuenta de lo complejo y lo grande que es este problema, el llegar a estos niveles, ya habla de situaciones, de descomposición social, vaya, enorme. No, y luego si nosotros vemos la parte de, en algunas otras regiones del país, por ejemplo, en el sur oeste, en Oaxaca, en Michoacán, todavía existe eso que le llaman usos y costumbres, en donde los padres en ocasiones venden a sus hijos, principalmente a sus hijas, con el cacique de la región. Entonces, es una práctica que aún y cuando se ha buscado la manera de ir mitigándola, de ir tratándola de eliminar, sin embargo, es un cáncer que cada vez, desde mi punto de vista, cada vez crece más y más. Sobre todo, volvemos a la parte que decíamos al principio, mientras la autoridad esté coludida, las autoridades puedan estar coludidas dentro de este fenómeno, el problema no se va a acabar. Y es un hecho evidente, sobre todo, en que si nosotros, como país, somos un paso obligado de muchas gentes que vienen de Centroamérica, tanto niños, mujeres, ancianos, campesinos, indígenas, también gente con baja educación, estos son prácticamente el material importante para estos grupos que en su momento seguirán explotándolos y si la autoridad no pone paso firme en esto, seguiremos viendo estos casos, como tú lo mencionas, de la niña que ha sido explotada por sus padres de manera sexual. Increíble que suceda. Oscar, como siempre te agradecemos. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima semana, vamos a un corte comercial, regresamos con más aquí en Antena Informativa. Acompáñenos.